Amigo, estoy escuchando un sonido ahí y no sé qué es. Decidí grabarlo por cualquier cosa. ¡Pa! ¡Pa! ¿Eres tú? ¡Qué, qué! ¡Me espantaste! ¿Te vas a dar un infarto, Mariana? ¿De veras? No, pero me espantaste. ¡No me ha recio! ¡Toca! ¿De qué estás vestido? Pues, voy a ir a la fiesta. ¿Qué fiesta? Mariana. ¿Qué? ¡Puta de disfraces! La que no me... no me quitaste. No te voy a ir a los quinceños así. Pues, a lo mejor, después de la viaje se te abarrió. Es para hombres, no sé qué final vaya a tener. Ahora. ¿Pero de qué estás disfrazado? ¿Qué nos ves? No es lógico, no es obvio. ¿De qué estoy? Pues, del sonris. ¿De quién? De este, sonrisas. De este... De este, que sale en la película, este, que... Que con Robert De Niro, ¿cómo se llama este? Ajá, del... No, no ubico. Del Guasas, del Guasas. ¿Quién? Ajá, en la película le dicen el Guasas, creo. El Guasas, en el Bromas. El Bromas, sí. No. Este, que se pelea al último con todos, y que forma una rebelión, y luego hasta sale Batman. Ajá, ándale. Y en otro sale como enemigo de Batman. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Ah, Joker. El Guasón. La gente de la generación de esta. El Guasón. Ajá. Ándale, ándale, ándale. Ya. No, pero... Sí, pero... No te pareces nada. ¿Cómo no? Papá, eso es un pantalón deportivo. Estos son tenis. Y se... Papá, es con la que haces ejercicio. No, pero son los colores básicos del... 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 Del Guasón. Del Guasón. Mira. El Sunrix es el maguito. Mira. ¿Qué? Creo que... Creo que hay un personaje. Ya sé. Te pareces a... A Broso. Vas disfrazado de Broso, ¿no? Mariana, de veras contigo. O al papirrín. ¿Quién es el papirrín? Ah, upalupa. Umpalumpa. 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 ¿Y ese bikini? Papá, es que la verdad sí te ves muy... Pues muy feo. Muy gacho. Muy... De veras, Mariana. En lugar de subirme a autoestima... Pues es que... No, el Guasón no... O sea, el Guasón no se... El Guasón. El Guasón. Aparte, vi... Esto es... Papá, traes pura ropa deportiva. Pero eso no es naranja. Son los colores. Eso no son los colores. Son como una institución, Mariana. Ya mero, voy a ver al Guasón ahí con naranja. Mírame a fuerza. Tú tú tienes esa generación. Aparte, vi, que viene bien feo. Y luego tu... Mira, los cómics comienzan en 1970, cuando yo nazco. Agarra la masa. Yo vengo con eso. O sea, con... No, ya. Agarra la onda, Mariana. De veras... De verdad, no te pareces. Me hubieras dicho, yo te ayudaba. Pero de veras, valiente ayuda que tengo contigo. Pues si no me vas a ayudar, pues mejor vete. Si no me vas a ayudar... Ah, pues me voy. Sí, no me sirve de nada. No, 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 no. No, pues... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, mis fantásticos! Yo también. Yo vengo llegando. ¿Cómo que vine? ¿De qué te disfrazaste, papá? ¿Cómo? O sea, los dos... El de Sunrix. ¿Cómo se llama? El Joker. El Junker. Papá, ¿me dijiste que iba a disfrazar al Sunrix? Joker, no Junker. No, o sea, me dijo que se iba a disfrazar al Sunrix y yo pensé que el maguito de Sunrix... Te dije que era mucho el maguito. Yo dije que me disfrazar al Guasón, papá. Lo que pasa es que tú no sabes que la traducción... O sea, los dos van a ir del Guasón. Esas sonrisas. Yo ya se arrendé un saco, ahorita voy a ir por él. No, la verdad sí se parecen al Guasón. Pero al Guasón. ¡Le no me diría!